A mí no me lo dio nadie Pero me contó que me quiero un tranche a ver que lo compré como yo Y anoche por la ventana latigando con Leonor Laticando con Leonor anoche por la ventana Anoche por la ventana latigando con Leonor Laticando con Leonor anoche por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara un cascabel por honor Y que no me lo dilatara Y cascabel Me pidió que le cantara un cascabel Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando Me pidió que le cantara un cascabel Ay, como resumba y suena Hay, como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando Me pido, y casta, y cantame en la arena.